Actos de coaliciones, Antonio Campos, cuéntanos qué nos vamos a encontrar. La calculadora también, ¿no? De tiempos, porque quedan 49 días para las elecciones, pero lo cierto es que el contador es distinto a izquierda y derecha, porque el PP no quiere presentarse a la cita del 23J con Vox como socio, pero Vox amenaza al PP con dejar gobernar al PSOE en al menos cinco capitales de provincia, las que hemos puesto aquí, Toledo, Guadalajara, Burgos, Valladolid y Jaén. Esto si no hay un acuerdo global en toda España. Claro, al PP le basta con la abstención de Vox, por ejemplo, en Murcia, en Baleares, en Aragón y en Cantabria, pero el pacto parece imprescindible en la Comunidad Valenciana y en Extremadura. Y justo aquí, la candidata desoye a Feijóo y pide ya abiertamente a los de Abascal que se sienten a negociar el gobierno. Tenemos toda la disposición del mundo para llegar a acuerdos con Vox, toda la del mundo. Y Extremadura no se negocia en Madrid, ni en ninguna otra parte que no sea aquí, y mirándole a los ojos a los extremeños. Y aunque quedan 49 días para las elecciones, la investidura en estas autonomías podría ser después. Menos tiempo tiene la izquierda para deshojar su margarita cinco días. Le quedan para que sepamos cómo queda finalmente su mar. Con el paso a un lado de Ada Colau y la renuncia de Alberto Garzón, que se entiende como un mensaje velado a las ministras Montero y Belarra. Con todo, Yolanda Díaz es, a día de hoy, optimista. Soy una mujer optimista y, sin lugar a dudas, habrá acuerdo, porque nuestro país nos está esperando. Hay mensaje, efectivamente, a las ministras. En cualquier caso, ¿qué alianzas se van a materializar, ojo, esta misma semana, Nuria? Yo diría o preguntaría si alguna alianza se materializará esta semana. No, no sé.